Florencia, en el Caquetá, es el escenario donde estudiantes, profesores y la ciudadanía en general han apropiado la cultura de la contribución con todos sus valores y le han dado fuerza al cuidado de lo público. Estoy muy feliz, es muy bello todo esto que ustedes hacen, niños, maestros, y esto es una semilla que va a seguir dando frutos para el futuro. ¡Muchas gracias! La Auro Social es muy importante, eventos como la Semana de la Cultura Tributaria, porque es el momento de poner en valor todas las experiencias que ha habido, reflexionar conjuntamente sobre todo lo que se ha hecho, todo lo que queda por hacer, cuáles son los retos pendientes, y entre todos ir fijando la agenda para los próximos años. Para nosotros es muy importante que hoy estéis aquí porque representáis el futuro del país y porque a través de la educación se construirán las bases para un mejor país y para una mejor región y en general para un mejor planeta. La Comunidad Educativa de Florencia salió a las calles y se evidenció el trabajo conjunto entre la DIAN, Eurosocial, la Universidad de la Amazonía y la Secretaría de Educación Departamental y Municipal para impulsar la cultura de la contribución. Yo pienso que la mejor manera de contribuir a Colombia a través de los dispuestos es cuidando lo público, porque si lo público se daña, entonces toca gastar nuevamente lo que se invirtió, nuevamente se invierte ahí y se pierde el dinero. Entonces, mientras cuidemos lo que ya tenemos, podemos gastarlo o invertir en otras cosas y así mejorar nuestra calidad de vida de la ciudad. Cuando nosotros enseñamos a nuestros niños que tenemos que estar dispuestos a ayudar, a aportar, a cooperar, desde allí mismo les estamos enseñando qué tan importante es la cultura de la contribución.